Noticias impactantes. Todo terminó de la peor manera para Daniel Areans. El actor colombiano ya no seguirá con su papel en Mi marido tiene más familia. Daniel Areans termina su participación en Mi marido tiene más familia, y a la par, también termina su exclusividad con Televisa. El actor colombiano ya no podrá continuar con su papel en esta telenovela, ya que la alargaron agregando más capítulos, pero él ya tenía pactados otros compromisos y no podría seguir grabando en el melodrama producido por Juan Osorio. También, Areans anunció que su exclusividad con Televisa había llegado a su fin, justo haciendo este proyecto, para mí se cumple un ciclo muy importante y muy valioso en la empresa. Creo que han sido nueve años de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje, de muchas experiencias, y creo que todo pasa por algo. El actor agregó, me siento muy privilegiado de salir con los dos últimos proyectos más exitosos que ha tenido la empresa. Creo que salgo por la puerta grande. El actor agregó, me siento muy bien, o mejor